¡Suscríbete al canal! 10 mil dólares semanales le está dando una mujer al jevito a un jevo Eso es así, y te voy a contar y te voy a decir Señoras y señores, esto es una cosa increíble Y ya me van a desmentir, pero eso saldrá por ahí en algún momento Señoras y señores, 10 mil dólares semanales le está dando Jennifer López a su amante Caspel Smart Pero qué cosa es eso Pero tan bueno está el Caspel Smart, este que vale 10 mil pesos semanales No, no, esto no, óyete, óyete esto Ella coge 10 mil dólares semanales y se los da a él ¿Para qué? Para que cuando él la lleve a ella a un restaurante Él saca chavos ¡Oye! Esto le saca chavos Y entonces pues, ella dice, quiero una cartera Ajá De esta manera, aquí, ¿cuánto te debo? Fulano Ok Vamos a un restaurante ¿Cuánto es la cuenta? 400, 500, 600 dólares Sí Aquí están, que es lo otro Mira para allá Señoras y señores, hasta dónde ha llegado A ver, dicen que esto, que esta muchacha Jennifer López Odia tener que sacar su tarjeta de crédito para pagarle Entonces, pues crees que es mejor darle dinero al amante Para que, para que pague por ella O sea, lo mismo que hacía Silamari con un papo en la lengua ¿Verdad? Que por eso lo votaron para infiéndolo allá de la fortaleza Esto no va así Porque eso no ha producido nunca nada Oye, ¿en qué? Me acuerdo de eso, de papo obrero Que Silamari era la que pagaba Entonces le pasaba así Y Sila la pilló un día y le dijo que eso Exacto Y ahí vino el problema y por eso lo votaron de ahí ¡Qué bochinche! Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Esto es increíble lo que está haciendo Jennifer López Le está dando un salario ejecutivo Eso, ¿cómo que qué? 10 mil pesos, son 45 mil pesos al mes 10 mil dólares, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico Eso es increíble Eso es casi medio millón de pesos al año